Aunque inicialmente se indicó que tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería como el Instituto Costalicense del Café harían un muestreo, ahora, tras una nueva disposición, tienen que visitar todas las fincas. Esto a raíz de unas denuncias que indicaban que algunos productores, al parecer, no utilizaron los recursos del primer desembolso del fideicomiso cafetalero para lo que correspondía. Así lo dio a conocer el jefe cantonal del MAC, Roberto Chacón, en una entrevista que concedió a ECN su noticia sobre el tema. En total visitarán mil productores entre ambas instituciones, ubicadas en los diferentes distritos. Nosotros teníamos una muestra de unos 50 productores que teníamos que visitar, que se hizo una estadística para hacer ese muestreo. Pero, posteriormente, se tuvo que tomar una decisión, bueno, las autoridades superiores tomaron una decisión de que se tenía que visitar el 100% de los productores. Esos son aproximadamente mil productores, entre el MAC, el ICAFE. Y nosotros nos corresponde, digamos, esta oficina nos corresponde visitar a 500 productores aproximadamente. Ahora realizan las visitas a todas las fincas y a cómo se realiza la inspección. Se envía el material a la Comisión del Cantón para que evalúe los casos y los presente en San José para su debida aprobación. La intención es que ahora con las lluvias no se vean afectados algunos productores y que puedan utilizar los recursos a tiempo. Y estos productores que ya cumplieron con la visita, lo que se hace es que se envían a San José para que se inicie el proceso de giro. Posiblemente los últimos productores que vinieron acá son los que van a quedar un poco más atrasados, pero la idea es que de aquí a finales de mayo estemos concluyendo este proceso. A la fecha, el MAC ya encontró unos casos donde los productores al parecer no utilizaron recursos del fideicomiso según el plan de inversión, por lo que se haría una investigación al respecto. Bueno, hemos hecho tal vez unas 50, 60 visitas y creo que hay dos casos que sí no se cumplió con el plan que estaba establecido. ¿Qué pasa? ¿Dos casos? ¿Qué por lo que hicieron? Nosotros lo que hacemos nada más no recomendamos el giro del segundo desembolso. Hay algunos productores que dicen, bueno, deme un tiempito y nosotros podemos volver a ir a hacer nuevamente la visita para corroborar que lo que él tenía que hacer, lo tiene hecho. Se espera que las visitas se concluyan en unas tres semanas y que los productores cuenten con los recursos necesarios para atender sus plantaciones. ¡Gracias!